Muy buenos días a todos. Quiero empezar saludando al alcalde, al alcalde de la Hercina, a Ignacio Robles, y por supuesto al resto de autoridades, encabezado por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, querido Juan Carlos. También al presidente del Grupo Traxa, a Jesús. Coincidimos en otro momento, en otra comunidad autónoma, con otro tiempo, algo más de calor que hoy, pero siempre es bueno verte al director general, al delegado territorial, a todos los trabajadores del centro, trabajadores y trabajadoras, pues sois más trabajadoras que trabajadores, por lo que veo, y eso está bien. Quiero agradeceros a todos vuestro trabajo y, sobre todo, la labor que aquí desarrolláis. Estamos en las instalaciones de este centro, como muy bien se ha explicado, ubicado en la finca de Valsemana, en el municipio leonés de la Hercina. Es un centro que tiene el Gobierno de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, aquí, en la provincia de León, y que es de referencia internacional en la investigación aplicada a la conservación y también a la reproducción del urogallo. Lo visitamos con motivo de un hito histórico, se ha dicho por parte de David. Se ha conseguido, y por tanto os tengo que felicitar, a nivel nacional obtener crías, pollos de urogallo cantábrico a través de un proceso de inseminación artificial. Dos pollos, un macho y una hembra, que están en crecimiento con esta técnica, que es un logro sin precedentes en España y del que nos sentimos profundamente orgullosos en nuestra tierra, aquí, en la provincia de León. Es un éxito que hace realidad, desde luego, un sueño de conseguir la cría en cautividad de esta especie, que es emblemática en el Cantábrico, lógicamente, pero en toda España, y que está en una situación crítica en riesgo de extinción. La verdad es que con el desarrollo de esta técnica, que está aún en la primera fase y sumada al resto de técnicas e investigaciones que se realizan en este centro, el reto es llegar a reintroducir al menos 50 ejemplares al año de población silvestre. Para ello, el centro trabaja para tener 20 machos y 50 hembras como plantel de los reproductores en un plazo de cuatro años. En el segundo año de funcionamiento, el centro de cría dispone de 28 ejemplares de urogallo cantábrico, 14 machos, 14 hembras, y eso también es otro éxito. Esperamos contribuir con todos estos esfuerzos que se están realizando a la recuperación del urogallo cantábrico, que apenas ahora tiene unos 200 ejemplares, el 80% está en territorio de Castilla y León, en nuestra provincia, y el resto está en la comunidad autónoma del Principado de Asturias. Es una gran noticia para todos los que aman, amamos la naturaleza. En Castilla y León, la verdad es que tenemos un patrimonio natural inmenso, gigante, tenemos una gran biodiversidad. Y quiero decir que este acto lo que testimonia es el compromiso político del Gobierno de Castilla y León con la protección, la conservación, el mantenimiento, también el incremento de nuestro patrimonio natural. Y, por supuesto, tenemos que mostrarlo, tenemos que enseñarlo, tenemos que convertirlo en una fuente de riqueza de nuestra comunidad autónoma. Por eso, quiero recordar algunos datos muy importantes. Somos la comunidad autónoma con mayor masa forestal, la que contamos con mayor reservas de la biosfera. Somos una de las comunidades de la Unión Europea que cuenta con más superficie de la red Natura 2000. Con ello, contribuimos con decisión a la mejora y a la restauración de la conservación de la biodiversidad, por un lado, y a la restauración también de los hábitats, por otro. Y, a la vez, también estamos contribuyendo a la fijación de la población en el territorio, contribuimos a la generación de riqueza en nuestro medio rural con los usos ligados al ocio y al turismo. Tengo que decir que en Castilla y León tenemos un estilo de vida de gran calidad que satisface a las personas más exigentes de nuestra época. Y eso es también un éxito de todos. Es un éxito de quienes aquí trabajáis, es un éxito de quienes en su labor cotidiana trabajan por preservar, por cuidar la naturaleza, no solo la naturaleza vegetal, sino también los animales, como esta cría del urogallo. Y eso es un éxito del valor que le damos desde Castilla y León a la investigación, desde este centro, la investigación aplicada y al uso de los avances científicos también y tecnológicos. Se ha dicho algo, pero quiero explicarlo con mayor detenimiento. El centro tiene un laboratorio con tecnología de última generación para la reproducción artificial en sus diferentes modalidades. Cuenta con todo tipo de sensores que permiten tener información a tiempo real en distintos parámetros. Es un centro puntero en el que hemos invertido 2.200.000 euros en colaboración con el Gobierno de España. También quiero destacar la colaboración de distintas instituciones españolas y europeas, que es importante, especialmente la mantenida con el Instituto Nacional de Investigación de Tecnología Agraria y Alimentaria y el convenio firmado recientemente con el Instituto de Biología Evolutiva del CSIC. En el Gobierno de Castilla y León vamos a seguir trabajando por nuestro medio ambiente, por la preservación y conservación de las especies amenazadas. Quiero que mis últimas palabras sean de felicitación, en primer lugar, a TRAXA, por el esfuerzo, el trabajo realizado en la construcción de las instalaciones de este centro. Y quiero que mis últimas palabras sean de reconocimiento a todos los trabajadores de este centro, especialmente a todo el equipo, a los nueve trabajadores del Centro de Cría del Urogallo de la Junta de Castilla y León. Muchísimas gracias por la labor cotidiana, que no pasa desapercibido para nadie, no pasa desapercibido para quienes tenemos responsabilidades públicas, pero no pasa desapercibido tampoco para los medios de comunicación y a través de los medios de comunicación para el gran público de nuestra comunidad, de nuestra nación y también de la Unión Europea. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, por vuestro trabajo. Tenéis que seguir en esta línea, vamos a estar a vuestro lado. Y ponemos, todos los que estamos aquí, pero sobre todo la población de Castilla y León, ponemos en vuestras manos nuestra esperanza de conseguir que el urogallo, el urogallo cantábrico, nuestro urogallo, abandone algún día ese... Bueno, estar en la lista de especies en peligro de extinción de la Unión Europea. Nuestra responsabilidad, la vuestra, desde el trabajo aquí a pie de campo y la nuestra desde los despachos, pero también recorriendo estos centros, dándoles visibilidad, esa es nuestra tarea, nuestra responsabilidad, nuestro compromiso y desde luego nuestra labor, nuestro afán y nuestro quehacer diario. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias. 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 Gracias.